Se llevó a cabo con la comunidad del Corregimiento del Llanito la socialización del proyecto que les permitirá contar después de años con el puesto de salud que iniciará su construcción próximamente. El secretario de Salud Distrital afirma que se espera tener terminado este centro asistencial en el mes de diciembre. Inicio de obra este próximo jueves ya oficialmente en la que tendremos la presencia de nuestro alcalde distrital acá colocando esa primera piedra y estamos prácticamente en la espera de que el contratista cumpla ese compromiso de en el mes de diciembre tener terminado el centro de salud para darle esa nueva noticia, ese nuevo centro de salud, esta infraestructura tan importante para el Corregimiento. En la reunión de la socialización hicieron presencia a todos los presidentes de juntas de acción comunal de las veredas y ediles del Corregimiento, además de comunidad en general, a quienes se les dio a conocer esta obra que contará con un valor de 1.600 millones de pesos. Una importante obra con un valor de 1.688 millones de pesos, incluido su intermentoría, en el cual aspiramos potencializar y reforzar estos servicios de salud que se prestan en la actualidad en el centro de salud del Corregimiento, el Llanito. Claro, va a representar un centro de salud, el cual es una obra nueva con servicios de consulta por medicina general, consulta ontológica, servicios de vacunación, todas las actividades de promoción y prevención por enfermería. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Pénjamo, aseguró que este puesto de salud beneficiará a población adulto mayor y comunidad en general, que necesita recibir atención médica de manera oportuna. En este momento va a representar un beneficio muy grande para nuestra comunidad, tanto para las personas mayores de edad, los niños, jóvenes, porque nosotros tendríamos que trasladarnos para obtener nuestro servicio en Barranca, pues ahora lo vamos a tener, buscando unos mecanismos de trabajo para poder participar de nuestro centro de salud, en el cual, a pesar de muchas reuniones, hemos podido conseguir y lograr la ejecución del centro. La comunidad del Corregimiento, el Llanito, contará con servicios de consulta por medicina general, odontología, vacunación, promoción y prevención, entre otros, necesarios para los habitantes, especialmente de las veredas apartadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!